Hola chicos, soy la maestra Maribel Alejandra Hernández Huerta y hoy vamos a conocer y aprender los problemas sociales del siglo XXI. Antes de trabajar tengan a la mano un lápiz, su libreta ni muchas ganas de aprender. Adelante. Para las ciencias sociales podemos cumplir su cometido con las áreas del conocimiento y todas las ramas. Se encuentran interrelacionadas por ejemplo las humanidades, las ciencias sociales, la sociología. ¿Tú te has puesto a pensar que al trabajar, al estudiar, al relacionarte, actúas y conoces las ciencias sociales? ¿Tienes una relación con las ciencias sociales? ¿Eso te has puesto a pensarlo? Bueno, tomando en cuenta que las ciencias sociales son las ciencias que estudian el comportamiento del ser humano. Bueno, veamos la primera diapositiva para que nosotros podamos empezar a trabajar. ¿Qué es el multiculturalismo? Las sociedades modernas enfrentan retos complejos que requieren la colaboración de muchas personas de distintos ángulos. Pueden contribuir para solucionar un problema. No hay nada más importante que tú entiendas, tú entiendas el comportamiento del ser humano y este comportamiento solo se puede entender a través del estudio sistemático de las ciencias sociales. Debemos entender que las ciencias sociales son heredadas por tradiciones, cultura, pasiones, que se pueden entender a través de un estudio y que nosotros como seres humanos podemos ver y relacionarnos. ¿Cuáles son o cómo vamos a generar esas situaciones sociales, muchachos? ¿Cómo vamos a entender, cómo vamos a ver que todos los retos de las ciencias sociales son posibles de superar? Para que nosotros podamos entender, vamos a ver nuestra siguiente diapositiva para contestar unas preguntas. ¿Por qué no todos pensamos igual? ¿Cómo podemos entender el funcionamiento de nuestro sistema político? ¿Cómo podemos entender nuestra función como consumidores? ¿Cómo podemos entender los conflictos entre etnias? ¿Por qué tenemos conflictos culturales entre dos sociedades diferentes? ¿Por qué no todos pensamos igual, muchachos? ¿Por qué? Porque cada individuo tiene una forma de ser, una forma de pensar y una forma de actuar. Todos los seres humanos o todos los individuos somos totalmente distintos y una de las cualidades es que cada uno tenemos un pensamiento único. ¿Por qué se dice o por qué dice que nosotros somos consumidores? ¿Qué va a pasar? Al ver nuestra economía o al entender nuestra economía, nosotros tenemos que trabajar, tenemos que estudiar esa situación sistemática. Por ejemplo, si usted consume, si usted compra, nuestra economía es la que va funcionando y nosotros podemos tratar de manejar ese tipo de economía. La siguiente pregunta, ¿cómo podemos entender los conflictos entre etnias? Nosotros entendemos que cada etnia tiene una cultura, una forma de pensar, una forma de resolver sus conflictos y ninguno de nosotros podemos adecuarnos a ellas. Nosotros tenemos que entender y conocer la cultura de cada una de ellas para poder dejar ese conflicto atrás. Si ustedes conocen o personas que conozcan de distintas comunidades, van a pensar o van a ver por qué ellos tienen cierta costumbre, por qué no tienen cierta costumbre y ese es un reto que nosotros debemos superar, chicos. ¿Por qué tenemos conflictos culturales entre todas las sociedades? Ahorita precisamente tenemos una nueva visión de la cultura. Vamos a poner un ejemplo. El reggaetón. El reggaetón se está manejando como una cultura. Nosotros las personas adultas o las personas mayores, ese tipo de música o esa situación nosotros la vemos totalmente grotesca, pero al final de cuentas tenemos que aceptar y tenemos que respetar ese tipo de culturas. ¿Vale? Bueno. A nivel mundial tenemos muchos conflictos y muchas situaciones y muchos problemas sociales. Uno de los principales problemas sociales es el terrorismo, la globalización, la economía, generando retos que debemos superar y a su vez lograr nuevos desafíos. Al solicitar tener armonía con las demás personas estamos conociendo el multiculturalismo. Ustedes me preguntarán, ¿y qué es el multiculturalismo, maestra? Ah, bueno. Nosotros al estar usando ese tipo de medios, al usar el internet, la televisión, las redes sociales, a través de ellos conocemos costumbres, situaciones sociales, acciones que cada individuo tiene. Gracias a la globalización y gracias a la economía estamos teniendo esto, esta relación que yo les presento los grandes retos que tenemos en el siglo, en las ciencias sociales en el siglo XXI y ustedes lo van a adquirir a través de este medio. Eso es muy importante. Bueno, podemos tener nuestro enlace tipo de tecnología. Todo ese tipo de tecnología gracias a esta nueva normalidad podemos accesar a ella. Por ejemplo, ustedes para trabajar tenemos que ver el internet, nuestro teléfono celular, la televisión y esos son unos grandes retos que México tenemos y en este siglo XXI los vamos a superar. Bueno, vamos a ver nuestra tercera diapositiva para llegar y aterrizar en el punto importante. Retos que plantean en el siglo XXI. ¿Saben? Hay algunos problemas sociales que vivimos actualmente. Por ejemplo, la delincuencia organizada, las redes sociales, las adicciones, la pandemia, la economía, pero vamos a enfocarnos en un punto muy importante. Las adicciones, principalmente la drogadicción. ¿Qué pasa con este problema que estamos viviendo en todo el mundo, jóvenes? Bueno, las adicciones, principalmente la drogadicción, es un problema que nos aqueja a jóvenes y adultos, principalmente a los jóvenes. ¿Por qué? Malas influencias, malas compañías, problemas económicos en el hogar, redes sociales y nosotros, nosotros como seres humanos, la gente adulta, maestros y padres de familia, incluso el gobierno está haciendo algo para que nosotros podamos ayudarnos. ¿A qué? A salir de ese gran problema social. ¿Por qué el problema social? Porque la adicción o la drogadicción ha sido un problema social a nivel mundial, muchachos. La drogadicción estamos planteando que tenemos problemas porque los jóvenes tienen malas influencias, mala comunicación, mal situación de su proyecto de vida. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a plantear, por ejemplo, tú que tengas un problema o que tengas un amiguito, un compañero de escuela que tiene un problema, un problema de adicción. ¿Qué vas a hacer? Vas a recurrir con alguien, por ejemplo, tu maestro, tu hermano, tu papá, que te dé un consejo, que te dé una situación para poder ayudar a ese compañero. ¿Por qué? Porque tú estás inmerso dentro de ese problema social. ¿Sí? Bueno, también dicen que la economía y la ciencia política, ¿cómo puede estar manejada? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros, nosotros en la situación económica, dices, yo entré a esta, yo tengo esta adicción porque en mi casa no hay dinero. No era más fácil irnos a trabajar, a estudiar, a hacer algo para que nosotros podamos sufrir, no sufrir, podamos superar este problema, este problema social. Bueno, pues entonces vamos a ver nuestra siguiente diapositiva. Una forma específica para conocer los seres humanos, tenemos una relación a través de la globalización, el derecho, la economía, el fundamentalismo y todo eso lo vamos a conocer en esta forma. Muchachos, nosotros vamos a tomar qué es el multiculturalismo. Como ya les dije, ya conocimos todas las ramas, ya conocimos cómo lo relacionamos, ya conocimos qué estamos haciendo nosotros con el multiculturalismo. Muchachos, esos grandes retos que plantean las sociedades en el siglo XXI, esas son nuestras principales características. Muchachos, nosotros habíamos tomado, como les había mencionado momentos atrás, cuál era el problema de nuestras adicciones. Las adicciones también podemos plantear, yo les dije que era lo de la drogadicción, pero qué les parece si vamos a platicar de las redes sociales. ¿Qué está pasando? Las redes sociales también manejan una situación adictiva. Los muchachos de hoy en día, todos manejan, ¿qué pasa? Vamos a ver, nos estamos metidos en las redes sociales del WhatsApp, de Twitter, de Facebook, y eso también provoca una adicción. Todos, si usted le pregunta a la mamá, ¿qué le dice? Es que mi hijo se la pasa todo el día en el celular. La maestra, muchachos, por favor, guarden el celular. El padre de familia, este, mi hijo no quiere hacer nada si no le compro un celular. Esas situaciones están pasando y esos retos los vamos a superar. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, un ejemplo. Yo les manejaba un ejemplo que si un compañero tenía un problema de adicción. ¿Qué les pasa si un compañero tiene un problema con los videojuegos? ¿Qué vamos a hacer? Esa es una adicción y es un reto y es un problema. Es un problema social que estamos viviendo en este pleno siglo XXI. Vamos a ayudarlos, vamos a hacerlo, vamos a pedir información y vamos a tratar de alejarlo. Vamos a fomentar el deporte. Vamos a caminar, vamos a andar en bicicleta, vamos a ayudarlos. Todo eso es lo que nosotros necesitamos para poder superar estos retos del siglo XXI. Ahora, ¿saben cuáles son los principales retos también del siglo XXI? Hablamos del terrorismo. Hablamos del derecho. ¿Por qué el derecho interviene? Porque ustedes, si un chico está inmerso en las drogas, comete algún delito y el derecho debe de estar o debe sujeto. Porque acuérdense que el derecho es una norma jurídica que regula las acciones de los individuos. Si el chico está intoxicado, comete algún delito, el derecho interviene. ¿Qué pasa con la economía? Ah, bueno, la economía, si nosotros tenemos algún conflicto o tenemos algún problema que nos afecte en nuestro hogar y eso, todos buscamos, ay, pues es que el problema económico, esta situación nos está planteando, nos está teniendo problemas para nuestros grandes retos del siglo XXI. Bueno, sabemos que al conocer tú, 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 es el multiculturalismo, sabrás cómo relacionar la globalización, la economía, el derecho, la ciencia política, el fundamentalismo, la antropología y a su vez podrás darte cuenta que está contextualizado en tu vida. En cada una de las acciones que tú realizas, todo eso se maneja o se plantea porque dices, bueno, maestra, ¿para qué conocer todo ese tipo de situaciones? Bueno, si yo conozco la globalización, estamos inmersos en toda esta área de internet, esta área de todas las acciones y tecnologías que tenemos. ¿Saben? También tenemos que reaccionar y reflexionar. ¿Qué va a pasar? Si nosotros tenemos una situación compleja, si nosotros como seres humanos o como individuos nos relacionamos, somos una gente pensante, somos una gente que va a actuar y que va a hacer un bien, nosotros tenemos que resolver todos esos problemas que nos está planteando la sociedad. ¿Saben? Uno de los problemas más importantes es que nosotros llevemos una armonía y una relación. ¿Se acuerdan de las preguntas anteriores que decíamos, cuáles eran los problemas que teníamos con las etnias? ¿Por qué no somos capaces de conocer y aceptar las distintas culturas? ¿Por qué somos consumidores? Ah, porque nosotros cuando sale un teléfono de moda, nosotros queremos comprar ese teléfono de moda y estamos haciendo que esta economía, que esta globalización, pues actúe o suba. ¿Sí? Esas son las cuestiones que vamos a plantear. Pues con esto concluimos muchachos, muchísimas gracias. Soy la maestra Maribel Alejandra Hernández Huerta y no se les olvide que sigamos viendo estos programas. Hasta la vista.